Nosotros, los compañeros, hemos aprendido la fe antes que el Corán, por eso lo sabemos valorar, mientras que vosotros, en referencia a la generación siguiente, habéis aprendido el Corán antes que la fe, por eso no lo sabéis tratar como es debido. Esto es Escuela Ramadán. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! para poder asimilar la palabra de Dios y obrar con ella. En los dos programas anteriores hablamos de tres tipos o manifestaciones de la relación del creyente y la creyente con el Sagrado Corán. Abordamos el tema de la lectura, tanto ritual como reflexiva, hablamos de la memorización y también del estudio y la comprensión. Hoy nos ocupamos con la última y más importante, la manifestación de esa relación con el Corán en forma de práctica de cumplimiento. Todas las relaciones con el Sagrado Corán mencionadas pierden buena parte de su sentido e importancia si al final las enseñanzas y preceptos del Libro de Dios no se llevan a la práctica. El profeta La Pasea con él dice El ejemplo del creyente que recita el Corán es como la cidra, su sabor es dulce y su olor es agradable. El ejemplo del creyente que no recita el Corán es como el dátil, su sabor es dulce y no huele a nada. El ejemplo del impío que recita el Corán es como el romero, tiene buen olor, pero su sabor es amargo. Y el ejemplo del impío que no recita el Corán es como la coloquíntida, su sabor es muy amargo y tiene olor. Tan importante es la cuestión de poner en práctica lo que se aprende del Corán que muchos compañeros, Dios esté complacido con ellos, lo aprendían poco a poco. No pasaban de una parte a otra del texto revelado hasta ponerla en práctica. Abdullahi Ben-Masud, Dios esté complacido con él, decía Cada uno de nosotros cuando se aprendía 10 versículos no pasaba a los siguientes hasta completar sus significados y obrar de acuerdo a sus enseñanzas. Es más, el obrar o no obrar, según el Corán, hace la diferencia entre las mejores y las peores personas. El imán Ahmed narra que Abusaid al-Hudri, Dios esté complacido con él, dijo que el profeta la pasa con él, dijo En definitiva, podemos decir que la parte sustancial de la relación con la palabra divina es la obra, que se puede dividir en dos categorías interrelacionadas e interdependientes. Primero, obrar sobre uno mismo. Consiste en obedecer a las enseñanzas del Corán en uno mismo, respetando los preceptos y las obligaciones individuales y evitando las prohibiciones. Además, cumplir con los modales coránicos como el respeto, la humildad y la indulgencia. Obrar con los demás. Esto es, hacer llegar el bien a la gente. Afectar positivamente al entorno. Ayudar, aconsejar, recordar, educar, enseñar y amar. Esforzarse por guiar a las personas con el ejemplo y las mejores maneras. Dios dice, convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumentales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la guía. El hadith del mensajero de Dios la pasa con él también nos lo dice. Comunicad de mí aunque fuera un solo versículo. Aconsejar a la gente ha de basarse en el ejemplo antes que la palabra y ésta ha de ser resultado de la práctica y la experiencia. Quien predica sin dar ejemplo comete un gran error contra sí mismo y contra el mensaje, además de engañar a los demás. Dios dice, creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Allah que digáis lo que no hacéis. Por último, recordar que enseñar el Corán implica la enseñanza de todas las dimensiones de la relación con la palabra de Dios que hemos tratado en los tres programas de Escuela Ramadán dedicados a este tema. Es decir, enseñar su lectura, recitación correcta, memorización, comprensión y práctica. Diosmán y Benafán, Dios esté complacido con él, que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo El mejor de entre vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña. El mejor es quien aprende la palabra de Dios, la estudia y la entiende, la reflexiona y pone en práctica, la enseña y la difunde. No solo en forma de palabra de la verdad, sino también desarrollando sus enseñanzas en la vida personal y social. Lo que significa trabajar por un mundo más justo, solidario, ético y armonioso. Como siempre, vuestros comentarios y recomendaciones son bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hasta la malicum. Gracias. 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 Gracias.